Tutorial de cómo ver la presentación de BTS en Fortnite Busca en Google descargar Fortnite y dale click aquí Elige el dispositivo, descárgalo e instálalo Entras en el juego, das a cambiar aquí Eliges fiesta magistral Entras, vas a la escenario principal y listo, estarás disfrutando de la presentación este viernes Y así es como Jungkook de BTS gasta su millonaria fortuna Jungkook es un hombre y literalmente no necesita una presentación Y actualmente tiene que tomar el nombre de un músico Que es amado incondicionalmente por miles de millones de fans Jungkook ha jugado un papel muy importante en ayudar a BTS a ganar el nombre y la fama Que se ha ganado a lo largo de estos años Y naturalmente sí está ganando millones de seguidores debido a su trabajo Pero también debe estar ganando millones en términos de valor monetario ¿Pero cómo exactamente Jungkook gasta sus millones? Bueno, según los informes de South China, Morning Post Jungkook compró anteriormente un piso en el bosque de Trimage de Seúl Que es uno de los complejos de apartamentos más lujosos y sorprendentes de Seúl Forbes colocó al grupo en la posición número 43 en su lista Celebrity 100 de los artistas mejor pagados del mundo 2019 Con 57 millones de dólares en ingresos antiimpuestos el año pasado Aunque seguramente en este 2020 esta fortuna ya ha incrementado La mayor parte de los ingresos provinieron de la gira mundial Love Yourself, Speak Yourself Que recaudó 44 millones de dólares Eran tan solo 6 espectáculos en estudios estadounidenses Y eso es solo una parte de su fortuna BTS amasó su fortuna a través de ventas de álbumes, conciertos, mercancía y acuerdos de marca También han conseguido acuerdos de patrocinio y asociación con marcas como Coca-Cola y Hyundai BTS vale más de 3.6 millones al año Esto para la economía de Corea del Sur Y aumentaron su popularidad del país contribuyendo al aumento del turismo Su popularidad también incrementó el atractivo de los productos surcoreanos Como ropa, cosméticos y alimentos Jungkook también gasta miles en ropa y calzado de las marcas más lujosas del mundo Sin embargo el idol puede darse este lujo por ser uno de los idols con más ganancias del grupo ¿Piensas que Kookie debería invertir dinero en algún otro negocio? Y Jungkook cantando en vivo es impactante y no necesita autotune Los idols del K-pop son cantantes y raperos talentosos Tanto cuando actúan frente a miles de personas como cuando simplemente se divierten con James Corden en el carport karaoke Esto es lo que pasó cuando el miembro más joven de los chicos de BTS, Jungkook, hizo su solo en la canción Mapo de Soul 7 On Este galardonado grupo de K-pop tiene 7 miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin B y Jungkook Para ser exactos, Jungkook cuyo nombre real es Jeon Jungkook Es el miembro más joven del grupo y funciona como cantante en canciones como On, Black Swan y Boy With Lu Puede que sea el miembro más joven de BTS pero se le llama Golden Magne por un motivo Jungkook es un bailarín y cantante increíble Incluso sin ninguna edición utilizada en la grabación del estudio de las canciones de BTS Durante el segmento de carport karaoke los miembros de BTS tuvieron la oportunidad de mostrar algunas de sus habilidades de canto y baile Antes de que Jimin enseñara la coreografía para la clase de ejercicios de James Corden Los chicos tocaron varias canciones en el auto Esto incluye la canción de Bruno Mars y Pots Malone, así como sus propios lanzamientos Este fue un conjunto de lanzamientos de Mapo de Soul 7, así que por supuesto los chicos escucharon las canciones Black Swan y On Sin embargo durante el solo de On de Jungkook, varios fans quedaron impresionados pero no sorprendidos por su perfecta voz Ni siquiera se estaba esforzando y sonaba increíble Esta no sería la primera vez que los chicos de BTS simplemente están bromeando y todavía suenan increíbles Durante una publicación de los chicos de BTS en YouTube Y algunos otros miembros de BTS se juntaron alrededor de un piano y comenzaron a cantar B y Jungkook dieron su interpretación de la canción Sinari Con algunas voces de ópera esparcidas por todas partes El video tiene casi 3 millones de visitas ¿Y cómo ayudó a Jin a su hermano para que no perdiera su restaurante? Para mantener su negocio de restaurantes en función en medio de la pandemia Jin y su hermano Kip Seo Jung se vieron obligados a vender sus coches La pandemia ha baneado a muchas empresas culinarias Muchas empresas de restaurantes y puestos de comida están perdiendo dinero e incluso quebrando Como resultado miles de trabajadores de restaurantes deben ser despedidos Esta dificultad también la ha experimentado un miembro de los chicos de BTS En una entrevista con la radio de NBC, M4U, The Music Camp Jin compartió que su negocio de restaurantes con su hermano se vieron afectados por la pandemia Jin dijo que él y su hermano estaban pasando por momentos difíciles Al administrar su negocio culinario Incluso el hermano de Jin se vio obligado a vender su coche Para que el restaurante pudiera sobrevivir Esto entristeció a Jin Además, él y su hermano no tenían experiencia en el campo de la comida y la bebida Mi hermano y yo estamos en el negocio de la comida Y últimamente ha sido difícil debido a esta situación Hemos estado intentando mucho para encontrar formas de mejorar la situación Dijo Jin De acuerdo con Koreaboo, Jin de BTS y su hermano tienen un negocio culinario Pues es un restaurante llamado Osocero Musu Fundado en 2018 El hermano mayor de Jin es el propietario Y Jin es el director El restaurante está ubicado en Seúl, Corea del Sur Y ofrece una variedad de comida tradicional japonesa La mayoría de los platos se sirven en un clacat de bambú estilo Serio Musi El integrante de BTS está ocupado no solo de ayudar en el negocio familiar Sino también con el negocio de BTS Quienes se presentarán para el nuevo lanzamiento musical Incluso en Twitter Los fanáticos de BTS han comenzado a promover el restaurante Propiedad de Jin y su hermano Además, los fanáticos y otros internautas afirman Que están haciendo todo lo posible para ayudar al idol Sin embargo, en momentos difíciles como este Los dos todavía se mantienen de pie sin molestar a los demás Saluda a ambos, mantén el ánimo en alto Ojalá que esta pandemia pase pronto Escribieron algunos internautas Con suerte su ánimo no se desvanecerá Frente a esta pandemia Todo pasará Escribió un internauta Armin está haciendo todo lo posible para ayudar a los chicos de BTS Durante esta crisis ¿Piensas que Jin podrá ayudar a su hermano? Y YG Entertainment completa la construcción de la nueva sede más grande La agencia compartió La nueva sede en la que hemos estado trabajando 8 años Se ha terminado finalmente Así que el 16 de septiembre comenzamos a mover a algunos empleados Y el equipamiento La nueva sede de YG está localizada en el barrio De Hapjong en el distrito de Mapo En Seúl Está situada inmediatamente al lado de la sede anterior En 3,145 metros cuadrados de terreno Y es un edificio de 9 pisos Con 5 pisos adicionales bajo tierra Watch Entertainment compró esto desde el 2018 Los terrenos cercanos Durante 4 Para construir su nueva sede La construcción comenzó en 2016 Y el edificio ha finalizado tras 4 años Las instalaciones de la nueva sede incluyen Un auditorio de 2 pisos de altura 7 grandes salas de práctica de danza 7 grandes estudios de grabación Y 30 estudios personales para los compositores Y artistas de la compañía Todo el segundo piso fue diseñado como un moderno patio de comidas Y el piso del sótano incluyen instalaciones recreativas Y de fitness a gran escala para los empleados Y artistas de la empresa Se construirá un puente entre la sede anterior de Wagi y la nueva Una fuente de Wagi Entertainment declaró Han pasado 10 años desde que nos mudamos a la sede anterior Nuestros áreas de negocio y nuestra plantilla Han aumentado de forma significativa Desde entonces Por lo que hemos estado alquilando Y utilizando edificios cercanos Cuando todos los departamentos se reúnan en la nueva sede A finales del año Esperemos que la eficiencia de nuestro trabajo Mejore a un paso más Wagi Entertainment también planea preparar Un edificio para los fans Wagi alquilará un pequeño edificio De nueva construcción En el lado opuesto de la nueva sede Y lo convertirá en un espacio Que incluye áreas de descanso Un espacio de exhibición Y otras instalaciones Para la comodidad de los fans Una fuente de Wagi explicó Hay muchos fans De países lejanos Que han visitado la sede Estamos preocupados De que permanezcan en la calle En el frío de invierno Y en el caluroso verano No podíamos facilitarles cosas básicas Como baños Así que lo sentíamos mucho Mientras preparamos la nueva sede Pensamos que deberíamos Crear un área interior Solo para los fans Al tener este tipo de espacio En el edificio Justo al otro lado de la calle Donde los fans Podrán ver la nueva sede De un vistazo Los fans ya no tendrán Que luchar con el frío Y el calor Para disfrutar De las instalaciones En el interior Eso nos hace muy felices Para terminar La fuente añadió Continuaremos a mejorar La posición del K-pop En el mercado mundial A través de la creación De nuevos artistas De la nueva sede La cual está totalmente equipada Con instalaciones De vanguardia ¿Y tú qué piensas De la nueva sede de Wagi? Yo estuve yendo ahí E incluso dormí Afuera de la sede Y sí, hacía bastante frío E incluso yo estaba Cuando estaba la construcción Cuando estaba más o menos a media Ya prácticamente lo terminaban Y pues no digo más Porque luego se enojan Pero pues ustedes ya saben Tutorial de cómo entrar En el escenario temático De BTS en Fortnite Entras en Fortnite Le dan aquí en cambiar Le dan aquí Donde dice modo creativo Le dan aceptar Jugar Donde dice crear Iniciar Aparecen aquí Se dan la vuelta para acá Se van para acá Le aprietan en la E Se tienen que meter a esta grieta Y llegamos al lugar temático De Dynamite De BTS Y es